Damos la bienvenida a través de la línea telefónica al doctor Luis Mario Tamayo, el expresidente del Hospital Santa Inés. Vamos a conocer qué es lo que está sucediendo también en el sector privado de la salud. Dicho sea de paso, el día de ayer el Hospital Santa Inés mantuvo un interesante coloquio a través de la aplicación Zoom, en el cual se habló sobre el estado de situación de la COVID-19 en Ecuador y en el mundo. Bienvenido, doctor Tamayo. ¿Cuál es la situación de la COVID-19? Iniciemos por la situación local que tanto ha preocupado a los cuencanos y a sus autoridades en los últimos días. Muchísimas gracias, Gustavo. Sí, le estamos escuchando. Pero agradezco a su emisora y creo que están haciendo una labor increíble el informar, pero informar en una forma real, en una forma seguida a la verdad. Por eso es que nos permitimos hacer ciertos criterios y comentarios. Acabo de oír los comentarios de varias autoridades de los hospitales centinelas. Es digno del óxido de todo lo que están haciendo. Sin embargo, ellos están haciendo todo el esfuerzo de acuerdo a su capacidad, capacidad económica, capacidad institucional, infraestructura y técnica. Pero lo que no dicen es una gran verdad que nosotros palpamos y detectamos. Esto sigue subiendo. No es el afán de asustar, sino el afán de decir, ayudemos a hacer las guerras de todos. Todos tenemos que estar preparados porque cada quien somos un soldado que estamos en el campo de batalla. Uno estaremos en la ofensiva, otro estaremos en la defensiva, otro estaremos tratando de estar en la reserva. Pero lo único que tenemos que hacer es pensar que si no ponemos el hombro todos, no vamos a poder salir. ¿Por qué le digo esto? Es posible que no hablemos ya de camas, hablemos de necesidades hospitalarias. Yo pregunto a las mismas actualidades que me presidieron las palabras. Si se ha hecho alguna gestión para ver dónde se puede conseguir medicación que está ya comenzando a escasear en la ciudad. Este rato ya no existe amporias, por decirle algo, de un producto que se llama Mirazolam. Esto es para dormir al paciente y tener en las unidades de terapia intensiva los relajantes musculares ya no hay, están escaseando. El hospital Vicente Corral puede constatar, y lo digo públicamente, ya no tienen los trajes EPP sino para máximo tres o cuatro días. Entonces, al escasear esto, yo desde el punto de vista privado hemos estado haciendo las gestiones, hemos estado requiriendo a los laboratorios presidentes. Y la escasez no es en Cuenca, es a nivel nacional y es a nivel internacional. Los laboratorios internacionales están ya guardando sus reservas para las ciudades y los países que ellos pertenecen. Por decirle algo, las ampollas de Mirazolam de Francia nos ofrecen para dos meses. En Brasil está prohibida la venta. ¿Dónde conseguimos? ¿Y qué están haciendo las autoridades de salud? No nos preocupemos si hay camas, no hay camas, camas hay en todo lado. Lo que no existe es la infraestructura. Este rato, el centro de alto rendimiento, o les felicito la iniciativa, tienen para dar a un paciente que necesite ahí más de tres litros de oxígeno por paciente, tienen alto flujo, no. Entonces tenemos que ser técnicos en el manejo. Separemos dos cosas. Separemos la política de la medicina. Los médicos, concretemos y reunamos, invito, mi querido Gustavo, reúna tres, cuatro intensivistas que estamos trabajando al frente, estamos adentro en las áreas que yo llamo en los bunkers hoy. Y digamos, ¿qué nos está faltando? ¿Qué estamos necesitando? ¿Qué vamos a hacer? Pero gente que estamos el día al día peleando con la muerte, estamos exponiéndonos. Pero es la única razón nosotros nos vamos para esto. Pero no desde un escritorio sí estamos haciendo bien. No simplemente lo estamos haciendo hasta mismo y no solo bien. Pero de acuerdo a las necesidades. ¿Por qué? Porque este rato nos dimos cuenta que la pandemia sirvió para que salga a flote el sistema incipiente de salud que vive el país. Y esto no es cuestión de meses, es cuestión de años que viene arrastrando. Hospital Santa Inés, hemos tenido que establecer una infraestructura. Estamos con dos unidades de terapia intensiva y una unidad de terapia intensiva para pacientes blancos. Todos los días tenemos que seguir operando en pacientes de corazón, pacientes de cerebro, pacientes ginecológicos, pacientes de seguridad general. No podemos parar. El 75% del hospital es para seguir atendiendo a pacientes blancos. El 25% que suma más o menos las 24 camas es para pacientes pobres, para apoyar el sistema de salud. Pero no las sacamos, exceder y apoyar si comienza a faltar ya los requerimientos. Este rato, por gestiones personales y gestiones que hemos hecho, hemos logrado conseguir cierto tipo de medicación que comenzó a escasear. Yo le digo a un paciente que esté respirador, necesita la aceleración, necesita un relajante. ¿Qué vamos a usar el rato que no tengamos? Este rato, las ampollas venían de 100 miligramos, ahora están viniendo de 5 miligramos. Tenemos 800 ampollas en el stock. Esto nos alcanza para 3, 4 días. He pedido, y le soy muy franco, el único que me ha ayudado a hacer sesiones en estos actuales momentos, haciendo el prefecto. El que está llamando a ver quién nos puede ayudar. De lo contrario, estamos solos, estamos huérfanos. Las casas son mercados, sin decirles no hay, el Ministerio de Salud está por salvar el pellejo de sus puestos, las autoridades, porque es un medio político. Ya no es de vocación, ya no lo hacen por salvar las vidas. Nada sacamos, de decir, estamos dando cobertura. Le digo, nadie reconoce. El Hospital Santa Inés ha hecho 10 mil cuevas PCR. Es el que más ha hecho posiblemente en el SOI. Nosotros silenciosamente le hemos trabajado. Hemos montado 20 camas en terapia intensiva, pero tenemos 70 camas que tenemos para atender a pacientes blancos. Tenemos que seguir operando. La patología de todo ser humano no ha parado con el COVID. Sigue, tenemos que acostumbrarnos a vivir con el COVID. Pero necesitamos la ayuda. Las autoridades lo único que tienen que hacer es ayudarnos a que se pueda conseguir la medicación. Esta falta de medicamentos e insumos que usted señala, que de hecho es muy grave, requiere de gestión a algún nivel, gestión de las autoridades, de las autoridades de salud, o es consecuencia de esta escasez, es consecuencia de la demanda internacional. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, usted ha dicho, lo que estamos viviendo es consecuencia de la demanda y la falta de previsión de las autoridades de salud. Nosotros pensábamos que no íbamos a llegar tan lejos. No pensábamos que iba a ser el Ecuador un epicentro de este problema. Se ha agotado la medicación, pero este rato uno tiene que prever. Tenemos que ver que esto va a seguir dos, tres meses más. Entonces, consigamos la medicación. Yo me pregunto qué va a pasar cuando no tengas un paciente porque no hay integración. Entonces, seamos reales, no hay relajantes musculares. Pero eso no le va a decir a las autoridades que van a pasar de tapar. Llamen a los intensivistas y pregunten, doctor, ¿para cuándo, qué tiempo tienen la medicación? Y va a ver cómo les dicen. Los que estamos adentro, los que estamos en las salas de búnker COVID, vivimos la realidad. Las autoridades hacen un esfuerzo, pero todo esfuerzo tiene que ser, Gustavo, con el aporte económico que tienen que ellos cubrir. El Ecuador no tiene el dinero para manejar la pandemia. Tienen que reconocer al presidente. Ellos, en vez de pagar la deuda externa, que posiblemente dicen que es lo mejor que han hecho. Yo le hago una pregunta, Gustavo. Si ellos quisieran que les siga apoyando el sistema de salud privado, igual con la misma teoría que tienen ellos, que si no pagaban, no iban a tener el apoyo en el Fondo Monetario Internacional, igualmente está pasando con los hospitales. ¿Qué apoyos deben a todos los hospitales del país? ¿Qué apoyo van a tener si están haciendo quebrar a las casas privadas de salud? Entonces, ¿cómo quieren las casas privadas de salud que les sigamos apoyando en la venta de ofertadores externo, que no han cumplido con sus obligaciones? No es cuestión de meses, años. Las deudas son de todos los institutos. Es raro, es del IES, es del ISA, es del INPE. Y el Ministerio de Salud. Llevamos años enteros que no cobramos. ¿Qué está pasando? Solo ofertas. Ofrecimientos y mentiras. No hay forma de solucionar el problema. Si el presidente no conoce la verdad o le mienten. Las autoridades de salud tienen que hablar. Yo he estado con el Ministro de Salud. Me ofreció hace tres meses que iba a cubrir una deuda de los hospitales privados. No lo hay. No hay. Entonces, la situación es económica. Doctor Tamayo, si no me equivoco, usted fue parte, también firmó una carta, un comunicado, un exhorto al señor alcalde de la ciudad de Cuenca para que se deje apoyar o se deje asesorar por gente que está involucrada directamente, como usted ha manifestado. ¿Por qué no llaman a los intensivistas? ¿Por qué no llaman a la gente que está en la primera línea, que conoce efectivamente la realidad de lo que está aconteciendo dentro de las casas de salud frente a la pandemia, las necesidades y los requerimientos? ¿Cuál es la expectativa ya a nivel de Cuenca, a nivel de la provincia, frente a este exhorto que se le ha hecho llegar al señor alcalde de la ciudad como presidente, en este caso, del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal? Porque también valdría la pena analizar y un poco reflexionar sobre estas decisiones que toma tanto el COE Nacional, muchas de las veces en discrepancia con los COEs cantonales, que son quienes, de alguna manera, están más cercanos o están viviendo la realidad de cada una de las localidades. Efectivamente, señorita periodista, yo le podría aclarar que estar exhorto al alcalde es una forma de decir qué podemos hacer. No ha habido tal firma por mi parte porque, desgraciadamente, yo no conocía del documento sino cuando ya fue publicado. Lo único que le puedo decir es que cada provincia maneja el problema de acuerdo a la realidad. No podemos estar sujetos a lo que nos dice el COE Nacional. El señor alcalde tiene que manejar de acuerdo a Cuenca. Pero ya no con las autoridades políticas y de salud de todo nivel, de toda institución. Ellos están cuidando el puesto político, trabaje con la gente que no les interesa los puestos políticos, que nos interesa la salud del pueblo. Veamos dónde están las fortalezas y cómo están las debilidades. Es la única manera de poder ayudar. Es decir, tiene que buscar una independencia en área de salud. Es decir, Cuenca, yo soy el que llevo liderazgo, yo voy a manejar. Yo con el alcalde de Palacios, Pedro, hemos hablado, hemos conversado y siempre era recibir un apoyo mío. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros estamos en un país que solo se ha hecho la política, la crítica, el buscar los problemas y las debilidades. No, el apoyo tiene que ser un apoyo práctico, un apoyo que sea aporte positivo y no buscar riesgos y buscar peligros en toda decisión que se tome. Esta carta que lo trató el día de ayer en una rueda de prensa a la mesa de salud, lo que pide en definitiva es al alcalde mayor participación de otros sectores ciudadanos, de gente calificada, por supuesto, y pide una actitud más proactiva, más propositiva de las autoridades locales. No tanta dependencia en cuanto a lo que se decide con respecto a Cuenca desde el gobierno central. Totalmente de acuerdo, Gustavo. Esta es la forma de ser. Cuenca tiene que buscar su independencia en salud, por lo menos. Nuestra realidad es diferente a la de Quito, la de Guayaquil, la de cualquier otra provincia. El alcalde tiene que decir en Cuenca, vamos a hacer. Regulamos a todo el sector público y privado, pero gente que esté involucrada, no políticos. No hagamos de las decisiones políticas. Ahí estamos fallando. Además de la pobreza que tenemos, si le convertimos esto en política, no tiene sentido. Estamos perjudicando al pueblo. La ayuda tiene que ser una ayuda sincera, una ayuda real, pero con ideas que sean positivas. No necesitamos críticas, las críticas van para tener todo. ¿Por qué? Porque la pandemia nos está enseñando. Es diferente a lo que nos dijo hace cinco meses y lo que estamos viviendo ahora. Porque esta pandemia ha tenido cambios más bruscos y más significativos que cualquier otra. Este rato, por ejemplo, acaban de determinar, Gustavo, que va a haber un 10% que va a ser PCR resistente por mucho tiempo. Y hay resistentes, publicó hace pocos días, tres, cuatro días, que el IGG, va a seguir siendo negativo en muchos y que no va a tener un chip de recuerdo de memoria. Es decir, que puede volverse a recontaminar sus cosas nuevas. Y esto tiene que ser una cosa dinámica. No es una cosa que vino y está escrito como muchas patologías. Cada día han cambiado la ONS, han cambiado las decisiones a nivel de las grandes actualidades de salud a nivel mundial. Todo el mundo, no lo que se están haciendo de mala fe, todo el mundo está dando lo mejor. No podemos pisar una o dos declaraciones que se hacen. Y yo creo que la situación, el alcalde tiene que entender también, él tiene la presión del sector productivo. No podemos seguir paralizando la ciudad, no podemos seguir viviendo con miedo. Pero sí tenemos que vivir con precaución. Es diferente controlar el miedo a través de la precaución, de la comprensión y el diablo. Si usted reúna a los 15 intensivistas, 20 intensivistas que hay aquí, reúnamos con médicos. Porque, mi hermano, quizás yo no puedo opinar de temas que no conozco. Si usted me hace opinar desde el rato de astronomía, me voy a hacer opinar sobre otros temas, no lo voy a poder hacer. Pero sí voy a dar mi opinión, el de lo que he oído y las falsas noticias. Uno tiene que ser real. Yo sí le puedo decir lo que estoy viviendo todos los días con 16 pacientes en terapia intensiva. ¿Cómo tengo que manejar las áreas blancas hasta que no haya contaminación? Y tengo el orgullo de decirle, en el Hospital Santillén no existe este sistema de contaminación. Porque tenemos áreas blancas bien definidas y los pacientes siguen operándose con una de 15 a 20 pacientes diarios. Y obviamente tenemos que seguir sirviendo a otras patologías, como es la ginecología, la neurocirugía, la cirugía general, etcétera, etcétera. Tenemos que estar preparados para seguir viviendo con enfermedad, pero con precaución. Vayamos a la situación general de Ecuador del mundo, doctor Tamayo, en el coloquio del día de ayer. ¿Qué conclusiones sacó usted cuando se está hablando sobre protocolos, tratamientos, vacunas? Este enigmático anuncio de Rusia sobre una vacuna que está lista en la cual poco confía el mundo. ¿Qué es lo que se discutió? ¿Qué fue lo principal en cuanto a conclusiones? La primera conclusión, le puedo decir, que fue el mejor panel que hemos podido escuchar en los últimos tiempos. Tuvimos la presencia de prestigiosos médicos y alguien que da lustre al periodismo que es usted, Gustavito. Perdóname que le diga, a mí me gusta usted frontal y cuando tengo que criticar, también critico. Tuvimos a Gustavo Vega, tenemos al doctor Galoducto, Fernando Esteban y el doctor Juan José Ambrosi. Ellos nos dieron una cosa positiva. Usted nos dio cifras que nos despeluznamos. No tiene idea cómo fueron las llamadas de felicitaciones. Creo que ha sido uno de los mejores paneles. Que esto se debe reproducir para poder que la gente conozca, informar. Me dijeron, me invitaron a un banquete. No saben cómo salir lleno de tanto conocimiento. Espero me vuelvan a invitar. Porque así es. Eso tiene que hacerse, dar información, pero con gente que conoce. ¿Qué más? Un doctor Gustavo Vega ve el futuro, vive el presente y conoce el pasado. ¿Qué más de un ingeniero Gustavo Cardoso? El hombre que está informado con todas las realidades y toda la situación que estamos viviendo. No a nivel de cuenta, a nivel mundial. ¿Qué más? Un doctor Galo Duque, que expresó todos sus sentimientos, que venía juntos con la pega de un amigo y de un gran compañero de la universidad. Igual el doctor Fernando Esteban, de los focos médicos que trabajan en la bioética y la medicina. Un excelente honor. Bueno, entonces, sumamos todo este esfuerzo y podemos decir, esta información suma, nos llena. Y aprovecho para felicitar públicamente a todo este panel. Quizás se pueda llevar a un video para que esto circule a nivel no nacional, sino mundial. Porque estos principios y fundamentos científicos llenos de mucho valor, que a la larga vamos a decir, esto hay que ir haciendo conciencia, haciendo un sistema de simposio que nos viene. Créase, Gustavo, todos aprendimos y todos vamos a seguir aprendiendo día a día. Nadie somos dueños de la verdad y más aún en estos actuales momentos. En respecto a las vacunas, todavía tenemos mucho camino que despedir. Exactamente, yo le diría, cuando se comenzó con enfermedad del COVID, estábamos dando los primeros pasos en enero. Aquí podría decir lo mismo. Yo no me atrevería a decir es bueno o es malo. Porque uno, para hablar de algo, tiene que estar bien informado. Como usted oyó ayer las declaraciones y las conversaciones del doctor Gustavo Vega, la información tiene que venir seria y hay fuentes serias que también se equivocan y no dan buena información. Es por eso que la Universidad Internacional ha formado un centro en que se filtra la mejor información para poder conocer lo que está pasando a nivel mundial sobre el COVID. Doctor, si quizás, doctor Tamayo, quisiera hacerle extensiva algunas inquietudes ciudadanas que tienen que ver con la necesidad de que las clínicas privadas de alguna manera procedan a revisar los costos. Hay mucha preocupación de personas que por las propias dificultades del sector público no pueden recibir atención, pero tampoco lo pueden hacer en una clínica privada debido a los elevados costos, sobre todo en lo que tiene que ver a varios días de cuidados intensivos. Estos números se elevan de forma importante, volviéndose prácticamente impagables para muchas personas, para muchas familias. ¿Cuáles son las reflexiones que tienen ustedes respecto de este tema? Acabalmente, le quiero explicar algo que es importantísimo. Fíjese usted que para atender a un paciente, solo para ponerle en plono vigil, es decir, ponerle en posición adecuada para el manejo del COVID, se necesita cinco personas. El médico, el residente, dos enfermeras y el fisioterapeuta. Cinco personas. Cada persona entra con un traje FP. Cada traje, sí, vale un promedio de 20 dólares. Se entra sobre el equipo que entra y entra con cien. El cambio se hace cada seis dólares. Solo en ropa se da cuatrocientos dólares diarios en ropa de protección de la persona. Por eso es que tenemos el orgullo de decir la satisfacción. Nadie se nos ha contaminado porque tenemos estas precauciones. Cuatrocientos. Multiplique por diez días mínimo que da un paciente. Estamos hablando solo en ropa, cuatro mil. De protección de la cliente que está perdiendo. No hablamos de medicación, no hablamos de ventilación, no hablamos. Se usa quince litros de oxígeno y cuando se usa alto flujo, se usa presiones hasta de noventa y cien. ¿Cuánto gastan en el oxígeno? ¿Cuánto se consume? Es una enfermedad sana. No hablemos de costo. Hablemos de algo más práctico. Tengamos la conciencia de no infectarlos. Una mascarilla vale un dólar. Nosotros protejamos con la mascarilla y le decimos cuáles son las consecuencias de que la gente no piensa, cree que el Ecuador, la salud y las clientes privadas podemos convertirnos en una vaca lechera de tratar de cubrir la falta de precaución y conciencia de cada persona. ¿Dónde se han contaminado a la gente? Los médicos estamos veinticuatro horas del día, trabajamos aquí. Los médicos no hemos tenido sábado, domingo, no hemos tenido fiesta. Sin embargo, en el gran puente que se llamó este último fin de semana, vamos a ver qué pasa de aquí a diez días. Entonces, los médicos no estamos en fiesta. Los médicos no estamos en las direcciones para contaminaciones. Lo que estamos es atendiendo y ahí posiblemente nos podamos contaminar. ¿Cuántos médicos se han muerto? Más de ciento setenta. Y no porque están en fiesta, sino porque se han contaminado por la responsabilidad. La conciencia es ciudadana. El costo no cuesta nada si no se contamina. No cuesta nada si usted guarda la precaución. Y eso se realiza conscientemente cada persona. No lo hacemos por regreso ni lo hacemos por obligación. Gracias al doctor Luis Mario Tamayo. Él es presidente del Hospital Santinés. Es también jefe de cuidados intensivos en esta casa de salud. Entre lo más preocupante que ha señalado el doctor Tamayo es que está produciéndose una aguda escasez de medicamentos específicos para actuar dentro de la pandemia. Relajantes musculares, incluso trajes que requieren los especialistas. Y ha hecho un llamado a las autoridades para que se tomen medidas al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!